Música Esta lucha está matando en tres caídas sin limitar el tiempo luego de que todo la libertad primera primera corrida ahí está sígolo ahí está sígolo ahí está sígolo grítele, grítele, grítele ¡Viva el sangre! ¡Viva el sangre! ¡Átomo! 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 ¡Pégame a mí! ¡Pégame a mí! ¡Venga! 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 ¡Venga,ros! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, pansavá! ¡Venga, pansa! ¡Venga, pansa! Ayudame por el pequeño Waiti ¡Ajude, hermano! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡La tengo de agarre yo! ¡¿Ven cómo tal es?! ¡No! ¡Súbete suavecito! ¡Súbase cabrón! ¡Súbete sabrosito! ¡Órale! ¡¿Por qué suaves? ¡¿Por qué suaves?! ¡¿Por qué suaves? ¡¿Por qué suaves?! ¡¿Por qué suaves?! ¡Ayuda! 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 ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal!